¿Qué tal amigos? Hoy iremos al norte de la ciudad para hablar de un rincón escondido y poco conocido pero lleno de historia. Me refiero a Cautepec. Aledaño al Cerro del Chiquihuite y a la Sierra de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero, sus orígenes se remontan al periodo preclásico de la época prehispánica, pues se han hallado figurillas, cerámica y herramientas de piedra que datan de entre los años 2500 y 400 a.C. en la zona conocida como el Arbolillo. Varios siglos más tarde, el líder chichimeca Xolot arribó a la cuenca de México estableciéndose con su pueblo en la vecina Tenayuca y formando un señorío que abarcaría hasta Cautepec y que más tarde se vincularía con Tlatelolco. Tras la conquista, el gobernador de Tlatelolco, Don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma, hijo de Cuauhtémoc, heredó las tierras de Cautepec y las renombró como el Rincón de Don Diego, además de dividirlas en tres partes, la zona central conocida como el Arbolillo, la zona norte, también conocida como el Barrio Alto y la zona sur conocida como el Barrio Bajo. Más de un siglo después, en 1697, el oficial del Correo Mayor, Martín de Olivares, compró a los hijos de Don Diego las tierras y las volvió a renombrar en esta ocasión como el Rincón del Correo Mayor. Sin embargo, Don Martín fue encarcelado y perdió las tierras, las cuales pasaron a ser propiedad del Colegio de San Juan de Letrán, el cual en el siglo XVIII hizo de Cuauhtémoc un pueblo de doctrina al cual llamó Santa María Cuauhtémoc. Ese mismo siglo llegaría al Barrio Alto de Cautepec un grupo de franciscanos para fundar y construir un magnífico templo de estilo barroco salomónico con una excelente fachada e interiores y que cuenta con una figura de un Cristo crucificado traída desde Europa, la cual le daría nombre a la iglesia, la preciosa sangre de Cristo. Ya en el siglo XIX, en 1884, se mudó a Cuauhtémoc el músico guanajuatense Juventino Rosas, viviendo en casa de su amigo Fidelcio Carvajal y enamorándose de su hermana. Un día de 1885 la vio lavando ropa en el arroyo del pueblo y ella la inspiró a componer un vals que primero llamaría junto al manantial, pero que más tarde sería inmortalizado con el nombre de Sobre las Olas, quizá la obra más famosa de Juventino Rosas. Durante el porfiriato, el panorama social de Cuauhtémoc cambió, esto debido a que gran parte del valle fue anexado a la hacienda de la escalera, propiedad de la señora Dolores Barrón de Rincón Gallardo, esto por la intervención directa del presidente Porfirio Díaz en una querella que había con los habitantes, lo cual hizo que años más tarde, Cuauhtémoc se uniera al movimiento revolucionario buscando la devolución de sus tierras, lo cual logró en 1918 cuando el presidente venusiano Carranza devolvió 200 hectáreas al pueblo, constituyéndose así los primeros ejidos del Distrito Federal en Cuauhtémoc tras la revolución. Con el avance del siglo XX, Cuauhtémoc se fue urbanizando, pero también fue conservando un poco de su imagen y su ambiente rural, por lo que en los años 40 fue elegido como locación de algunas películas de la época de oro del cine mexicano, siendo quizá la más famosa Los Tres Guastecos, con la actuación de Pedro Infante en tres papeles y filmada gran parte de la película en la iglesia de la preciosa sangre de Cristo. Otra película que también fue filmada ahí fue La oveja negra también con Pedro Infante. Hoy Cuauhtémoc está completamente urbanizado, pero conserva su vida comunitaria y sus tradiciones, como el Sudiacrucis de Semana Santa, que es el segundo en importancia del Distrito Federal. Y aunque está un poco escondido y es también un poco complicado llegar, bien vale la pena conocer este rincón lleno de historia de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para www.youtcluye.com, Carlos Porteo. ¡Gracias!